La provincia del mismo nombre Es un municipio y ciudad española que se encuentra en el noroeste de la península ibérica dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León León tiene una superficie de 39 kilómetros cuadrados La población a día de hoy se mueve en torno a los 124.000 habitantes La ciudad fue creciendo progresivamente hasta alcanzar los casi 148.000 censados en el año 1995 A partir de ese año León en lugar de aumentar población la ha ido perdiendo En los últimos 30 años León ha perdido 20.000 habitantes ni más ni menos Población envejecida, escasez de nacimientos y falta de oportunidades laborales pueden ser algunas de las causas Seguramente a mucha gente joven le gustaría quedarse a vivir en León en un futuro Pero claro, León no es precisamente una ciudad que destaque por tener mucha industria ni muchas empresas ni muchas ofertas de trabajo Por eso al final tienen que irse a otro lugar Se dice que en León hay mucho funcionario y mucho jubilado De ahí el dicho Si en León quieres quedarte una oposición debe sacarte Se puede decir que León es una ciudad pequeña León ocupa el puesto número 53 dentro de la lista de municipios con mayor número de habitantes de España También se puede decir que es una ciudad tranquila porque rara vez pasa algo aquí que pueda salir en el telediario Aún así León es una ciudad históricamente muy muy importante y un lugar turístico espectacular Es que esto es espectacular, único en la vida El patrimonio histórico y monumental de León así como diversas celebraciones y su situación como paso obligado del Camino de Santiago convierten a León en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional Entre los monumentos más representativos de León se encuentra la Catedral de Santa María de Regla el mejor ejemplo del gótico clásico de estilo francés en España Un edificio que destaca sobre todos los demás Mires por donde lo mires Iniciada en el siglo XIII la Catedral de León es conocida con el sobrenombre de Pulcra Leonina La obra se conoce sobre todo por poseer una de las mayores y mejores colecciones de vidrieras medievales del mundo La basílica de San Isidoro San Isidoro es una de las iglesias románicas más importantes de España El Panteón de Reyes es simplemente espectacular San Isidoro es conocido por los expertos como la Capilla Sixtina del Arte Románico El conjunto fue construido y engrandecido durante los siglos XI y XII El convento de San Marcos es una de las grandes joyas de la arquitectura de la ciudad Las obras del edificio datan del siglo XVI al siglo XVIII San Marcos hoy se encuentra convertido en parador de turismo de cinco estrellas Pero en el pasado la construcción fue de todo Incluso cárcel Quevedo y el conde duque de Olivares Fueron dos de sus más ilustres reclusos Obra de Gaudí y de estilo neogótico Casa Botines es otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad Es una de las tres obras hechas por Gaudí fuera de Cataluña En la portada se puede ver la famosa talla de San Jorge matando al dragón Casa Botines data de finales del siglo XIX El Palacio de los Guzmanes es un palacio renacentista del siglo XVI Situado en la plaza de San Marcelo junto a la Casa Botines Fue declarado monumento histórico en el año 1963 Hoy es la sede de la Diputación Provincial de León León es mucho más que los cinco monumentos emblemáticos que hemos enumerado anteriormente Y es que atractivos no le faltan a esta ciudad histórica León es una ciudad muy bonita La visites cuando la visites Las cuatro estaciones son perfectas para verla Y es que el que vive en León sabe apreciar la ciudad El que la visita por primera vez vuelve Y el que no la conoce más que pierde Pero tarde o temprano tendrá que venir La ciudad en la cual a todos los sitios se puede ir andando es un lugar para ver paseando Y es que pienso que al leonés le presta mucho pasear por las calles El turista y no turista puede además visitar un buen número de museos Puede disfrutar de una fantástica gastronomía Y una de las ciudades con mejor tapeo de España Al leonés le presta disfrutar de sus fiestas típicas Carnaval Semana Santa El entierro de Genarín San Froilán La fiesta de las cabezadas Y San Juan y San Pedro Entre otras celebraciones Hacia el año 29 a.C. La ciudad de León surge como campamento militar romano De la legio sexta Víctrix En la terraza fluvial entre los ríos Bernesga y Torío Cerca de la ciudad Astur de Lancia A partir del año 74 León se consolida con el asentamiento definitivo De la legio séptima Gémina En el año 910 León comenzó una de sus etapas históricas más destacadas Al convertirse en cabeza del Reino de León Participando activamente en la reconquista contra los musulmanes Y llegando a ser uno de los reinos fundamentales En la configuración del Reino de España La ciudad albergó las primeras cortes de la historia de Europa En el año 1188 Bajo el reinado de Alfonso IX Gracias a lo cual En 2011 León fue proclamada por la UNESCO Cuna del parlamentarismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!